Me complace presentar el libro Globalización y Regiones, el diálogo hacia América Latina y Caribe. Como su título lo indica, estamos contrastando dos conceptos básicos de globalización y regiones. Aparentemente la globalización está disolviendo todos los esquemas de relación entre los países, uniformando alrededor del mundo, pero algunos experimentos de integración regional siguen adelante, como el que llevan los países asiáticos alrededor de la Asociación del Sudeste Asiático, que viene desde el año de 1967. Este libro tiene una preocupación de orden analítico, de orden heurístico y de orden normativo, y es preguntarle a América Latina cómo ve el mundo y cómo enfrenta los desafíos del mundo. La gran oportunidad que hay de integración de los países asiáticos es para que América Latina inicie un diálogo sostenido, efectivo, de largo plazo, para el crecimiento y el beneficio de ambas regiones en esta globalización que va a continuar por las decenas que vienen. Esa es una pregunta y tiene una serie de respuestas que van a encontrarse aquí en el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!